Aquí ya les comparto un poquito por donde ando. Así que se me cuida mi gente. Les muestro lo que siguen. Ya está llegando el papel, está llegando mezcla encima. En algunos lugares de aquí de la ciudad lamentablemente hay mucha basura, miren. Huele feo a orines. Algunos venden ya sus frutas en la calle. Mucha gente sin máscara, sin guantes. Se ve un poco diferente. Mucha gente sí toma su distancia, otras cuantas no. Vamos a seguir. No creo que las cosas regresan a las normalidades, pero sí tenemos que tomar las precauciones. Porque uno sabe, esto aún no termina. Esta pandemia sí que nos ha estropeado a algunos. Bueno, la mayoría. Entonces, pues tenemos que buscarnos las de uno o de otra. Bueno, si alguien sabe de algún trabajo, pues deja saber. Y por lo pronto seguiré buscando a un lugar, a una dirección que me mandaron. Esperemos que me quede. En todo este tiempo he estado escribiendo, he estado pintando, haciendo memes, videos, videos para TikTok, para pegarme la mente. He tomado un curso, un taller de escritura narrativa. Bueno, de taller de narrativa para cuentos. Y estoy muy contento. También estoy haciendo un cortometraje en relación a la adopción de mascotas. Y así estamos en la lucha. Porque esto de la pandemia no nos va a vencer. Yo creo que nos tienen que ser más fuertes, ¿no? Bueno. Así es como pueden ver, pues ya aquí en Nueva York la gente está saliendo un poco más. Comparado a dos, tres semanas atrás que todo esto estaba cerrado. Que no había puestos de fruta ni de nada. Ahorita ya también el clima ha mejorado. Se siente rico. Está excelente el día. Una temperatura agradable. Pues nada. Solamente quise compartirles para que ustedes vean cómo estamos. Por acá en este lado del Bronx. Así que cuídense mucho. Hay que protegernos. Hay que cuidarnos. Y de ahí, pues, a echarle ganas en lo que sabemos nosotros. No bajemos la guardia porque es un descuido. Y se puede ver uno afectado. Si no es uno, es la familia. Así que yo traigo los guantes. Traigo la mascarilla. Traigo guantes de repuesto, mascarilla de repuesto. Porque no sé qué tiempo está. Mucha gente se foca con la mascarilla y se la quita. Pero, pues, mientras no haya gente, se puede quitar. Pero aquí sí hay demasiada gente. Así que no se puede. Bueno, ustedes me dicen qué van a querer. Tenemos piñas, tenemos cebollas, tenemos plátano, tenemos yuca. Trabaja, malangana, granjas, uvas, aguacate, mango, zanahoria, tomates, limones. Tenemos de todo. Bueno, cuatro, tres. A ver, ¿por qué no debes ellerfrora? Así que me dejan saber para hacerle el delivery. ¡Ja, ja, ja, ja! Podemos seguir caminando. Esto es el Fora Rab. A ver, el est refuelito está abierto, la gente entrando a comprar. Bueno, esta gente aquí. y la mayoría de nosotros ya tenemos esas ganas de que vuelva la normalidad pero es una un arma de doble filo porque no sabemos si estemos haciendo lo correcto pero no hay problema tenemos que seguir buscando por qué y quedarnos en casa pues ya mucha gente está aburrida algunos nuevos soportan se deprimen demasiado están presentando problemas de salud y pues no es fácil nadie nos entrenó para este tipo de situaciones todos estamos aprendiendo al paso en algunos otros países pues la situación aún está esta crítica lo que me gusta ahora que los negocios que la mayoría de los negocios tienen un guardia tiene un guardia que permite la entrada de la gente y la gente tiene que ser fila miren que ven ahí ustedes desde el banco y la gente tiene que ser fila para entrar no se permite mucha gente dentro aquí en este componido de teléfonos aquí está otro banco bueno por lo menos tenemos que adaptarnos a a tener más paciencia porque ahora lo que le llevaba hacer un trámite un pago o una diligencia le le tomaba por decir 30 minutos ahora puede cogerle una hora verdad en los gustos tampoco están dejando subir mucha gente los taxis tienen también sus restricciones bueno pero la mayoría tiene que salir porque como ya están abriendo los negocios la gente quiere buscar trabajo asegurarse asegurarse porque como en mi situación también ya las deudas los pagos de renta de alquiler de teléfono se han acumulado en esta situación pues a veces nadie nos ayuda para para poder solventar los gastos bueno voy a descansar un chingo para despedirme de ustedes estamos aquí en Fora Amtron bueno como ven aquí ya ya se ha abierto la algunos negocios entonces yo ando ahora mismo buscando alguno donde me pueda encontrar el trabajo por lo pronto mientras camino les voy a mostrar a dónde ando estoy exactamente en Fora Road aquí en el Bronx bueno espero que les haya gustado este recorrido si tengo chance después voy a hacer otro recorrido mientras no tenga trabajo puedo hacerlo pero ya cuando esté trabajando pues a veces es imposible casi porque uno anda apurado con los horarios yo tengo que sacar muy temprano a mis perros tengo dos perros coco y chiquis y después de ahí tengo que alistarme arreglar las cosas y pues no es no es fácil así que pues espero que estén bien cuídense mucho y esto es un vídeo de Josh Dan o Claudio López bueno me despido chau 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 Gracias.